Desde la psicología organizacional, digamos que lo que son la premisa básica de fondo es que el comportamiento y la conducta dentro de las organizaciones es algo sistémico, está influido, estamos a la persona, la persona está enmarcada dentro de su grupo, las relaciones sociales, y todo eso forma parte también del núcleo organizacional. Esto implica que cuando tomamos decisiones dentro de las organizaciones y fuera de ellas, hay factores personales que influyen, la personalidad, las emociones, una serie de cuestiones que tienen que ver con el nivel individual, hay otra serie de cuestiones que tienen que ver con las relaciones interpersonales, con el clima organizacional, con el tipo de relaciones que establecen con compañeras, con compañeros, y otra serie de factores que tienen que ver también con elementos más estructurales, más de lo que es la propia política de la organización, bueno, pues un poco lo que es toda esa estructura, el tipo de contrato, la parte más estructural. Entonces, claro, la pregunta que surge un poco en este marco es por qué en el comportamiento individual es tan importante estas influencias y cómo influye. La respuesta es muy sencilla, porque en el fondo lo que somos es seres sociales, digamos que así como hay otros seres vivos que tienen otras características, el ser humano por naturaleza es un ser social, o sea, necesita de la aprobación social, del contacto social, de las relaciones, y eso va configurando su psicología y su comportamiento en muchos sentidos. En concreto, desde una dimensión de género, ese marco, digamos, de lo psicosocial viene configurado por tres dimensiones principales. Una es la cognitiva, o sea, las personas, de forma natural, nuestro cerebro está preparado para tener un pensamiento categorial, es decir, cuando nos exponemos ante algo nuevo en el mundo, lo que necesitamos es tener un esquema mental de qué es lo que estamos viendo. Entonces, tenemos un pensamiento categorial que nos hace ordenar el mundo en función de lo que yo tengo en mis estereotipos. Es decir, yo pienso que los alemanes son muy ordenados, entonces voy a Alemania y espero encontrar determinado comportamiento, haré unas inferencias, unas atribuciones causales, claro, han hecho esto porque es que los alemanes se comportan de X manera, nos ayuda de alguna forma a entender el mundo. Y esto es muy adaptativo, porque si no, viviríamos en un caos mental continuo, necesitamos esquemas que nos ayuden a organizar ese pensamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces esos esquemas, claro, son incorrectos y además nos limitan mucho en ese comportamiento que desarrollamos a partir de los estereotipos. El otro nivel es el identitario. Todo lo que pasa a nivel social, es decir, desde el momento en el que nace un bebé, le ponemos la etiqueta, en este caso, ¿es un niño o es una niña? Eso va configurando nuestra identidad de una forma tan marcada que somos en relación a lo social. O sea, yo no soy yo de manera libre, soy yo en función de todas esas etiquetas que me van colocando. Esto lo sabemos muy bien desde la perspectiva de género. Y el otro nivel es el afectivo. Claro, dependemos mucho socialmente también porque es que nos afecta emocionalmente. Tiene una relación muy, muy marcada con la autoestima. Yo, en función de cómo me vea en mi sentido de pertenencia al grupo, de cómo me vean mis iguales, eso me afectará a mí positiva o negativamente a nivel emocional. Entonces, en la medida en que soy congruente con el grupo de referencia al que pertenezco, me voy a sentir mejor y en la medida en que no soy congruente, es decir, físicamente no encajo porque estoy muy gorda, porque estoy muy delgada, porque estoy muy... No encajo psicológicamente porque resulta que tengo que ser fuerte y soy muy débil. En el momento en el que hay una incongruencia, eso me hace sentir mal y hace que, claro, me retraigan el comportamiento y quiera volver a la corrección de la norma, digamos. O sea, al volver a lo que me va a hacer sentir bien y sentir parte del mundo, digamos, de ese mundo social. Somos víctimas, somos víctimas del sistema, ¿no? Formamos parte de él y psicológicamente, o sea, fisiológicamente, estamos preparados para responder a ese sistema.